Hola a todos y bienvenidos a Retro Trainer, bien, parte 4 de la guía de Pokémon Unánime, estamos aquí en esta ciudad que no recuerdo ni como se llama la verdad, ¿vale? Es, eh, Not Touch City, Not Touch City, y mucha gente se me quejó en la parte anterior de que el juego avanzaba muy lento porque no iba rápido, no había cámara rápida, nada así Y es que este juego no cuenta con cámara rápida como el emulador típico de Movie Advance, ¿vale? Aún así, lo he conseguido en medio de apañar con Chat Engine y lo he puesto a velocidad por 5, ¿vale? La música suena igual, todo da igual, pero vamos 5 veces más rápido que si fuéramos normal, ¿vale? Así que para los combates y tal, debería ser mucho mejor a partir de ahora ¿Qué más quiero comentar? Cambios en el equipo Cambios en el equipo, sobre todo lo más importante, Duns Pass, ¿vale? El cual capturé en la parte anterior, pero no le puse emote porque no lo quería en el equipo Hasta que vi que un suscriptor me dijo que Duns Pass tenía evolución en este juego Personalmente yo soy un fan de que le metan evolución a Duns Pass porque sería increíble un dragón de Duns Pass Porque yo creo que tendría que ser un dragón normal o algo así Y la verdad es que no he visto la evolución, no quiero verla Pero sabiendo que evoluciona por nivel, ya tengo suficiente O sea, lo subí de nivel hasta que evolucione Me lo he puesto en el equipo, como os digo, no tiene emote porque no sabía que emote ponerle Pero ya está Como es lo todo muy rápido porque es por 5 de velocidad Pero bueno, así yo creo que es mejor para todos Y luego me he puesto a Orange, ¿vale? Orange que está en nivel 8, un Pokémon que no me acaba de convencer mucho Cuesta mucho entrenar, como habéis entrenado un poco fuera de cámara Pero bueno, ya se verá cómo avanza la cosa Aquí tenemos a Duns Pass, el cual tiene 0 de ataque especial Y 0 de velocidad O sea, 4 de HP, 12 de ataque, 15... Madre mía Yo creo que nunca he tenido tan mala suerte con los ships de un Pokémon Pero bueno, no pasa nada En fin, como os digo, no es tan town o como se llame Vamos a buscar qué hay por aquí También os quiero decir que capturé al Pokémon S de Roca Que no he encontrado en ningún momento, ¿vale? Lo voy a hacer en el próximo momento para que lo veáis Capturé a este, a... ¿cómo se llama? Barillul, ¿vale? Tengo a Azubol y a Fatepachi Que al final me lo he quitado del equipo Porque es que no he quitado más Pokémon normales Teniendo a Duns Pass, prefiero a Duns Pass que a ese Pokémon, sinceramente Y me han contado que hay más Pokémon que tienen evolución antiguos Como Primis, por ejemplo O sea, que puede estar muy chulo, la verdad Pero bueno, yo me quedo con Duns Pass de momento Vamos a ver que hay por las casas si me regalan algo o no Yo creo que deberían darme cosas Pero es que no me dan nada en ninguna casa Vale, Atracción, menos mal un MT A ver si se gasta o no Yo espero que no se gaste Atracción, lo podríamos comprobar Pero de momento no lo voy a hacer A ver si hay por aquí Ya os digo, voy muy rápido como veis Pero yo creo que así es mucho mejor No tanto a la hora de ir por el pueblo Porque tampoco pasa nada, ¿no? Pero a la hora de los combates es mucho mejor, creo yo Avanzar un poco más rápido Porque se hacen muy lentos algunos combates Y es mejor así para todos Así que bueno 180 Pokémon nuevos hay en la región de Tandor Vale, pues Pues mira, los capturaré a todos Inteneré capturar a todos En fin, aquí hay problemas en el metro Parece que no podemos entrar No me interesa ni lo que pasa en el metro Conseguimos ataque X Perfecto Ahí hay un Fake Pachi Y esta mujer de aquí Que nos habla de la liga Pokémon No sé qué Bueno, vale No importa El gimnasio, ¿qué le pasa? A ver Oh Quizás aquí para ver a María Que es el líder del gimnasio Vale Soy su mayor fan Vale Pero normalmente no está en el gimnasio Así que la podemos encontrar quizá en su casa Vale Tiene sus planos personales Digamos, está en su casa Vale Me da la llave de María La llave para entrar en su casa A robarle Vale Está en el sudeste del pueblo Pues venga Ahí tenemos ¿Qué es esto? A ver ¿Y esto? Parece como si fuera los rangers Sí, es que parece como los rangers Ah, y te hacen misiones o algo así Qué cosa más rara Hostia, qué cosa más extraña Me ha dado algo para curar Me da pociones Perfecto Pero Esto es una cosa muy rara Una casa Que, bueno Aquí solo hay una enfermedad que te da pociones Y ya está Pero este tío dice Hola y bienvenido a la ciudad de Snow City Y ya está Pokémon Ranger Headquarters Vale Está buscando tomar una misión Vale Pero no aceptamos ayuda de civiles en este tiempo En este momento Vale Tendré que hacerme ranger de alguna forma Supongo que más adelante en el juego Podremos ser Pokémon Rangers Puede estar muy guay eso, eh Aquí hay un parque con una viejecita Que tiene su Pokémon este que no lo tengo El volador este Aquí tenemos a otro niño Que gusta Pariul, dice Bueno, pues como está al sudeste la casa Debe estar por aquí Y por aquí Debe ser Debe ser esta ¿No? Sí La que está más al sudeste Vamos a entrar A ver qué pasa Y está durmiendo Oh, hay alguien aquí Ahí está María No, supongo que es María Parece un chico Pero debe ser María ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo en mi casa? Me han dado las llaves, tío No lo sé Pues ya sé que no he picado la puerta Y nada Pero es que me han dado las puñeteras llaves Ah ¿Has conseguido una copia de mi casa? Dame eso Me quita la llave Obviamente O sea, ¿cómo puedo entrar aquí? ¿Dónde lo has conseguido? Ah, ese chico Ahí va otra vez No es otro fan Espero, ¿no? Vale, no soy un fan Tranquilo Soy solo un entrenador Pokémon Vale, si hay que estar buscando Al líder de gimnasio, ¿verdad? Vale, pues Venga Tira para el gimnasio Y ahí te voy a buscar yo Pues María debe ser un chico Porque La pinta tenía de chico Totalmente Sinceramente Aquí tenemos un abuelito Es un entrenador Pokémon Ya lo veo en tus ojos Bla, bla, bla Vale Bueno En fin Pues yo creo que ya podemos ir al gimnasio directamente Porque ya se ha ido para allá O sea, un poco tontería Lo de ir a buscarla A María Pero bueno Ahí está Ah Yo creo que se ha retirado Que ya no es el campeón más Que es solo un líder de gimnasio Vale, parece que antes era el campeón de la región O la campeona No lo tengo claro Pero que ahora se ha retirado Y que es solo el líder de gimnasio de este pueblo Pero María Tú eras el mejor entrenador de Tandor No, eras talenta Era joven Era guapa Yo creo que es una chica Pero es que no lo sé Eh Tus fans te siguen queriendo, María No importa la fama Si soy normal Déjame en paz, por favor Todo eso, ¿vale? No sé qué De los Rangers No lo he leído En fin Se va el fan llorando Porque María no le hace caso ¿Qué? Lo siento por que hayas visto esto Normalmente no soy una persona Que se enfade con facilidad Pero bueno Eh Una vez ganó la liga de Tandor ¿Vale? Y desde entonces Pues no la dejaré en paz Ya que todos recuerdan Como el campeón O la campeona de la región ¿Vale? Pues venga Tira para adentro La normal batch O sea que está tipo normal María seguramente Y aquí estamos en el gimnasio Vamos allá Tengo El primer equipo a Orange Perfecto Así que vamos a luchar Contra estos Entrenadores ¿Vale? A ver que tienen Chinggmong nivel 8 Muy fuertes Porque yo he entrenado mucho Fuera de cámara O sea Que está bastante fuerte el Chinggmong Vamos a sacar a Bichito Para hacerle O Struggle Book Vamos a hacerle el primer charm Para que no me quite mucha vida Vamos a dejarle el ataque Rápidamente Y vamos con Fairy Wind Ya que tenemos esta Vamos a aprovechar el Fairy Wind No le quito casi nada Vamos a ver cuánto quita Struggle Book Va a hacer carga Se aumenta la defensa especial Lo cual le quitaré todavía menos Pero bueno No está mal Al menos lo hemos quitado más Que con Fairy Wind Vale Venga Hay que entrenar a Honor Porque cuesta mucho Entrenarlo por sí solo Cuesta mucho Es muy débil Si recordáis En la parte anterior Es una mierda Eso es una mierda Porque cuando cambian No conseguís experiencia En el Pokémon que has cambiado Es una mierda esto Como os decía En la parte anterior Si recordáis Os dije que tenía mucha defensa Orange Pero olvidadlo Es malo 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 de narices Es muy Muy malo Ya lo estoy viendo Que se muere Prácticamente en seguida Vamos a sacar a Lightning Parece mentira Que estos sean los Pokémon De gimnasio De entrenadores normales O sea Son súper fuertes Yo no sé Cómo los vas a ganar Sin entrenar fuera de cámara Hay un random bloque aquí Ojo Puede ser muy complicado Pero bueno Ya veremos qué hacemos Si lo hacemos o no Una vez acabado el juego Vale Fenscur Quiero sacar a Chigmung Sacar a Chigmung Voy a sacar Ahora Otra vez Creo que no ha ganado experiencia Ahora sí que podría ganarlo Perfecto Y mucha experiencia para él Venga Otro Chigmung Voy a cambiar Me tiene un poco de lucha Pero no lo tengo Por desgracia Vamos a sacar a Barbie Venga Vamos allá El pajarito Pajarito que está flotando en el aire Porque es que ni se mueve Hace carga Se aumenta Su evolución especial Supongo que no sea tipo eléctrico Chigmung Cuando evolucione Yo creo que sí Porque que tenga carga Así porque sí Sería muy raro Bueno Parece que me va a matar a Barbie No pasa nada Ya he contado con ello Vamos a sacar a bichito Para darle experiencia Creo que evoluciona al nivel 10 Algo he leído por ahí ¿Vale? Tampoco he visto la evolución Porque solo leo comentarios No me gusta Espolearme de las imágenes Pero evoluciona al 10 ¿Vale? O sea que le falta muy poquito Para verlo evolucionar en principio Bueno Un nivel Más o menos rápido de evolucionar En fin Vamos a curarnos Porque lo hemos pasado un poco mal Contra ese entrenador Ya os digo Es que si se disfruta mucho más el juego Porque es mucho más rápido Y es más que nada por vosotros Porque yo puedo jugar muy tranquilo Dar vueltas por la ciudad Pasarme una hora por aquí Pero creo Que es mejor para todos Si ir un poco rápido así Porque si no el juego se hace muy 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 lento Y puede ser muy aburrido De esperar los combates Y todo eso Así que venga Siguiente entrenador Vamos allá Las Mila Saca Birby Contra Orange Vale Tipo volador Yo tengo tipo Tierra Ya veis Es que cualquier cosa Le quita la mitad a la vida A este Pokémon Yo creo que no hay que quitarle El equipo Porque es que No No hago nada Con este Pokémon Sinceramente O sea Solo le pegan hostias Lo saco Lo cambio Y está en el mismo nivel Prácticamente que los demás Tendría que ser más bueno Los demás aguantan muy bien Comparado con él Ataque rápido Ataque rápido Venga Cómate ataque rápido Pero va a ganar Jerbolta Ahí está Y Feleng Este Pokémon es nuevo Feleng 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 Voy a sacar a Gichito Que narices Venga Que se lo merece Feleng Intimidación Mola mucho Es como una especie de gato Que tiene intimidación Y de que tipo será Nunca lo sale Vamos a bajar el ataque Me hace bostezo para dormirme Bajamos el ataque Y vamos a cambiar Para que no me duerma Vamos a sacar a Orange Está en nivel 10 Y es más fuerte Que todos mis Pokémon Tengo prácticamente Vale Me quiere dormir a Orange Que gracia Porque me lo va a dormir Vamos a cambiar otra vez Vamos a sacar A Doomspar Vamos a cambiar Todos los Pokémon del equipo Ahí está Arañazo Me ha quitado poco Espera ese por el Ya lo diré Vale Me hace bostezo Mierda Por el Charm Y fallo el segundo Rollout Y Doomspar se duerme No importa Voy a dejar que se despierte Aquí tranquilamente Pero es un buen Pokémon Este para tenerlo en el equipo O sea Con bostezo puede ser Muy interesante Venga Despierta el Doomspar Rollout Y damos vida Otra vez bostezo O sea me hace la Predic Me duerme otra vez Meuu Hace meuu Se muere Vale Hay que aprender Bull 2 Esto es Ah ya he aprendido Bull 2 Vale claro No tiene más espacio para movimientos Vale pues ¿Quién ha aprendido Bull 2? Eh Doomspar Ah no Doomspar No Aquí lo ha aprendido Ah el Tierra Vale el de Tierra Bull 2 Vale 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 Eh Pues bueno Tiene un ataque de Tierra interesante Ahora por fin tiene algo bueno Que a lo mejor nos es útil Vamos a dejarlo así Vamos a luchar contra María Vale ¿Cuál es tu nombre? Retro Vale Welcome to Notchtown City Pokémon Gym Vale Soy María Normal type Ya lo sabía Así que Vamos a luchar contra la antigua campeona O campeón De Tandor ¿Eres hombre o eres mujer? Por favor Quítamelo Vamos a ver Es una chica Menos mal No quedaba claro Líder María Quiero luchar Vale Outen El cual debe ser volador No lo voy a poder pegar de ninguna manera Así que yo Sacaría a Gervolta Sigamos con Gervolta Hacemos un Charme además O sea que nos viene genial Ataque rápido Bajamos su ataque Y eso está pan comido Me va a matar a A Outen seguramente Hay a Outen A Gervolta Pero bueno A menos de aquí tenemos bastante vida Que nos vendrá bien Venga, venga, venga Un poquito más Un poquito más Vale No me ataca Me deja que le pegue Perfecto Un PS Que es suficiente para No Putos líderes de gimnasio Que se curan siempre Los odio Es igual Mátame Quiero sacar a bichito Y entrenarlo No pasa nada No pasa nada Así sube y evoluciona Vamos Con Fairy Wind Hace picotazo Es super efectivo Pero aguanta muy bien Por la bajada de Charm Y acabamos con él Venga Orange No sube a nivel Pero bichito tampoco No puede ser Voy a dejarlo aquí Para que suba Failing me hace intimidación Me va a dejar ataque Voy a hacerle Charm A él Me hace bostezo Un Pokémon de antes Un asqueroso El Failing este Vamos a sacar a Orange Para hacerle Bulldoze Que ahora tenemos ataque de tierra Chulo Arañazo Lo aguanta muy, muy, muy mal O sea que vaya a morir Le bajamos su velocidad Ahí está Bostezo Otra vez El Bulldoze Es igual Si me va a matar No importa Arañazo Y me lo mata Aguanta muy mal Este Pokémon Todos los golpes Los aguanta muy, muy, muy mal Vamos a sacar A Lightning Sí, a Lightning Vamos a sacar a Lightning A nuestro inicial ¿Por qué no? Venga Pistola agua Bostezo No pasa nada Lo vamos a ganar igual Meo Subimos a 10 al bichito Y le venimos a nuestro Lightning No pasa nada Venga Vamos a sacar a Dunspar Que tenemos rollout Y nos viene bien Y sale Ferunge Nivel 12 Es la evolución Y está al 12 Este puede ser como Como el líder Pegaso De segunda generación Que tiene un pichoto a 9 O así En fin Ferunge Mola un montón Nivel 12 Y mola un montonazo Vamos a hacer El combo ¿Vale? De defensa De defensa Más rollout Y como sabéis Quita mucha más vida Y es genial ese combo O sea Va muy bien Lo menos que me ha dormido A ver si consigo Aguantar otro golpe de Scratch Ahí está Vamos a curarlo con una poción A Dunspar Que no quiero que muera Es que Quiero ver la evolución de Dunspar Ya O sea Tiene que estar genial Despierta por favor Dunspar Despierta Despierta tío No te duermas más Vale despertó Pero falla Creo que es la última poción Que me queda Arañazo Ojo que el combate Puede estar perdido Incluso Otra vez me hace Jaun Estos no fallan El Jaun nunca Vale Me duermo Ya dejo Moira Dunspar Porque no hago nada Y me quedan 3 Pokémon Y uno dormido Vamos a sacar a Barbie Le voy a meter un Flash Para que fallaran sus movimientos Ostias Que daño Un nuevo Flash Pero me mata He perdido el combate Bostezo Aguanto dos turnos Con el Bostezo Lo puedo ganar Lo puedo ganar Y lo ganamos Bien 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 Creo que ya se ha acabado Aquí el combate del líder Madre mía Pues un combate chunguísimo O sea Dame la medalla normal ya Vale Esta bichito evolucionando Perfecto Que evoluciona en plan Rapidísimo Coupifly Coupifly Es super gay Es como un capullo Vale Pero es super gay Y en fin Ya he visto que Va rápido hasta la evolución En fin Va a darnos la medalla Y la MT Retribución Perfecto Para la oficina De nuestros Pokémon Así que Muchas gracias Ya me puedo ir Ya tenemos a nuestro Coupifly O como se llama Eh Donde está Bichito aquí Coupifly Como que Coupifly O sea No se puede ni pronunciar Este nombre Tipo Bicho Hada Igual Vale Con las estadísticas Pues mejor Es porque he evolucionado Así que Perfecto Y poco más Vamos a curarnos ya Porque estamos todos A punto de morir Aquí tenemos La gente esta Que está aquí En la policía En el metro O lo que sea Pero no quiero hablar Con ellos Porque no me van a decir Nada Vamos a curarnos Ya tenemos la primera medalla Vamos a verla A ver si me dejan A ver si puedo verla Ah Poképot retro Aquí está La primera medalla Perfecto Bueno Pues a ver Voy a subir un momento A hablar con ellos Pero no creo que me dejen Hacer absolutamente nada ¿Qué está pasando aquí? ¿Hola? Vale Dicen que abren hoy El metro Pues venga Yo quiero que lo abran ya O si lo abren hoy Lo abren hoy O sea Pero no me vais a dejar entrar ¿Verdad? No Bueno Supongo que más adelante Del juego Ya lo podré ver No pasa nada No importa Vamos a avanzar un poquito Por aquí supongo Sí Eso parece Pero se ha colgado Porque aparece mi rival Oh Mi rival Soy más fuerte que antes Tío Tengo la medalla de gimnasio ¿Has ganado? No me lo creo Lo has ganado primero O sea Él pensaba que ganaría Primero la medalla Pero la ha ganado yo Por eso está enfadado No importa Porque te voy a derrotar Y ser el mejor entrenador Y más fuerte que todos Venga Vamos allá Contra nuestro rival Ahí está Venga Teo A Teo A Teo Confío en ti Cubifly Yo también lo tengo Yo también lo tengo Cubifly Pringao Yo también lo tengo Y te voy a meter un Bull 12 Con mi Con mi Orange Vaya mierda Vaya mierda Bug Beater Y quita todo Es que Y es neutral Y es neutral Pero se lo revienta Vamos a sacar Dos pasos Hacer ataques de roca Bug Beater Lo aguantamos bien Vamos con Defensa férrea Confensa férrea Eh Rizo defensa Perdón Defensa férrea Que manía tengo que decir Defensa férrea Más rollout Que ya sabéis Que es un combo muy bueno Venga Cubifly Muerto Cubifly Y va a sacar Raptorch Oh Raptorch Ese es un youtuber De Pokémon parece Raptorch Venga Vamos a ver Que Pokémon es este Porque no lo conozco Ah Es el inicial Narices Que como no he visto Ninguno más Nunca No me acordaba Que se llamaba Raptorch Vale Vale Pues te voy a sacar Lightning Que así te lo digo Salen los ataques de agua Y ya está Ember Conte crítico No pasa nada Vamos con Watergun Y con esto Y un 8 Fuera Ya está Ya está Es un pringa Es que no entrenan nada No puede ser No No puede ser Venga Voy a trierar No importa El profesor Me dijo Que te diera esto Vale Me da Rock Smash Os recuerdo que Volviendo para atrás En el juego Había zonas Para hacer Golpe roca Por atrás O sea que Puede ser interesante Para usarlo Vigilando por atrás En todo el mapa A ver que hay Que hay en esos sitios Supongo que sean objetos malos Pero bueno Vale Querido retro Si bueno Ha dejado el pueblo El teo este Y quería que os diera esto Es una máquina oculta Ya se confundió En una máquina oculta Para romper rocas Y dice que Está bien cobrir A Mocky Town Después de ganar El primer gimnasio A ver como van mis Pokémon Dice el profesor Bambú Vale O sea que mejor Que vuelva Al Mocky Town Antes de seguir Me pone aquí O sea a lo mejor No me dejan avanzar Me obligan a A volver para atrás Y ver justamente Todo lo del golpe roca Y que puedo hacer con eso A ver si me dejan pasar Así que me dejan pasar Pero Esta ruta 2 también O sea que a lo mejor Voy para atrás Os quiero comentar Contra este sin querer Luchaba ya este entrenador Vale Sin querer Pensaba que volvía para atrás Para entrenar Y luché contra este No tenía nada nuevo Ni mucho menos Super poción Yo creo que por aquí También volvimos para atrás Seguramente Porque es ruta 2 O sea Y nivel 3 Los Pokémon O sea que seguro Que es Esto volver para atrás En fin Con estos puedo entrenar Por suerte Porque son flojos Tienen un nivel bajo Y un montañero Venga Que sea el tipo roca Por favor Que menos cablo Con ataque de tierra Ahí está Variable nivel 12 Ojo Tiene que correr para atrás Y creo que estoy Yendo para adelante Pero bueno Así sí Así sí Súper efectivo Bajamos velocidad Cabezazo Casi me lo matan De un cabezazo Un poco Me lo tengo Y mi stat Es que no se entiende Venga Adiós Vale Aquí para hacer golpe roca ¿De qué parece un Pokémon Ranger? Ah ¿Quieres llegar aquí a hablar town? Sí Es que está bloqueado el camino Ya no te preocupes Tengo golpe roca Soy un Pokémon Ranger Y vengo a proteger a la gente Pero si la puedo romper Tranquilo Tiene un Monkey Y uno de roca Vale Y supongo que me va a ayudar A romper las rocas Digo yo Venga Pues va Ah vale Es un Ranger normal y corriente Conseguimos Pokémon de forma temporal Para usarlos Para sus Bien Para sus Fines ¿No? Como un Pokémon Ranger Al fin y al cabo En fin Venga Monkey rompe las rocas Ya está Todas rotadas ¿No se ha visto? Pero perfecto También quiero ser un Ranger Por favor Vale Si los Pokémon Blalala Y Vale Si tengo que respetar la naturaleza Y recuerda Siempre puedes llamar a un Pokémon Ranger Y estás sin problemas Tengo que intentar ser un Pokémon Ranger Porque debe volar un montón Debo volar mucho ser un Pokémon Ranger Sinceramente Vale Parece que por aquí Volvemos para atrás del todo Perfecto Y llegamos al pueblo En el que ya estábamos Sin pisar En ningún momento La cueva Lo cual nos viene Genialísimo Bueno Pues yo creo que podemos dejar aquí El juego de momento ¿Vale? Porque hemos avanzado bastante Hemos funcionado un Pokémon Hemos ganado el día de gimnasio Hemos luchado contra el rival Esto que hace esfuerzo Así que no podemos pasar Ya os digo Un montón de cosas que hemos hecho Así que por el momento es todo Y yo me despido ya Como siempre os digo Like si me gusta este vídeo Suscribíos para más Dale a like Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima